Hey, Boy yo John, yeah, ladies, ladies, it taste like game, it taste like game, I gotta have some of that mother fucking game. You need some of that king, you need a legend, yeah, you need a guitar, yeah. Ese culito me viene pensando en tu y yo no me te lo toco. Hoy que te como todo lo que quiero, también rifi se ve lo toco. Se meten duros que los mismos estás chuchando a tu lado de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas micas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin casa Vuelve lo que se pegó, sacó la de la botella, la niña detectó la mamá, mazota Baila, su cuerpo alegre, la matalera, se me caró el típulo, pero te rompe la pena Yo no te voy a coger pena, lo tendré como una pena Yo no te voy a comer, te desayuno y te cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin casa Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin casa Es un culo, no me quedo pesado, estoy lleno, me quedo con todo Tóquete como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo tocó Se ve tan dura que no me conteste, se me cura los de silicón Tengo un bajón de azúcar y es en el que te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Muévese, móvese, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!